Siguiendo con la unidad 3, nos referiremos ahora al descanso anual remunerado, a las llamadas vacaciones, ¿correcto? ¿Qué se entiende por vacaciones? ¿Cuál es la definición puntual de vacaciones conforme lo establece el equilibrado de activos 703 y su ordenamiento? El mismo que señala que todo trabajador tiene derecho a 30 días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios. Es importante saber establecer la oportunidad del descanso vacacional, porque esta será fijada como un acuerdo entre el empleador y el trabajador, teniendo en cuenta las necesidades de funcionamiento de la empresa y los intereses propios del trabajador. Si es que no hay acuerdo, si no hay acuerdo, las normas facultan al empleador a fin de que decida el empleador la oportunidad del descanso. El descanso no podrá ser otorgado cuando el trabajador esté incapacitado por enfermedad occidente, salvo que eso se produja durante el periodo de vacaciones. Y se inicia pues aún cuando coincida con el día de descanso semanal, feriado, día no laborable, en el centro de trabajo. Otro de los temas importantes en el tema de los beneficios laborales, los derechos adquiridos, es el tema de la conversación por tiempo de servicios. Entendido este como un beneficio social de previsión para las contingencias que origina el cese en el trabajo, para un trabajador y su familia, ¿no es así? Entonces vamos a analizar este importante tema, vamos a establecer quiénes tienen derecho a percibirlo, cuáles son los supuestos para poder gozar de ello, vamos a ver los requisitos, qué es lo que señala la ley como requisitos para poder gozar del pago de compensación por tiempo de servicio. Vamos a establecer de manera práctica cuánto constituye el depósito de la CTS, que se tenga que establecer anualmente, por ley, en la cuenta bancaria del trabajador. Cómo calcular esta remuneración anual que se deposita en dos partes semestrales en la entidad bancaria escogida por el trabajador. Primero, los periodos computables, la oportunidad de pago de cada uno de sus periodos, y lo matizaremos de esa manera, con liquidaciones de CTS a sus trabajadores. Finalmente, en esta tercera unidad, vamos a ver otros de los beneficios laborales. La participación en las utilidades. Entendido esto como un beneficio social que tiene por finalidad que los trabajadores participen de la distribución de las utilidades de la empresa, a fin de lograr ciertos objetivos, identificar a los trabajadores con la empresa, aumentar la productividad con el esfuerzo conjunto de trabajadores y empresarios, elevar el nivel económico de los trabajadores y sus familias. Culminaremos dicho tema, vinculado a las utilidades, estableciendo los porcentajes de las utilidades que se distribuyen entre los trabajadores. ¿No es así? Vamos a hacer un análisis de todos los sectores y cómo se está aplicando el régimen de distribución de utilidades en cada uno de ellos. En el sector pesquero, telecomunicaciones, mineros, comercial y restaurantes, empresas industriales, el porcentaje según el tipo de actividad productiva de la empresa obligada. Cada norma especial tiene establece un porcentaje distinto de acuerdo al sector al que pertenece la empresa. Eso también lo vamos a ver en este último tema de la unidad tercera. Gracias. 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 Gracias.